Cuando en la mañana le dice a la mujer, indio, ¿y qué tú vas a desayunar? Dice, sexo, sexo. Viene la mujer, se acueta y se suele con el indio. Y el indio se va por su trabajo. Llega el indio a las 12 de día y le dice a la mujer, indio, ¿qué vas tú a comer? Dice, sexo, sexo. La mujer se acueta y se suele con el indio. Y se va el indio para su trabajo otra vez. En la noche, cuando llegue el indio del trabajo, encuentra a la mujer que está en una fogata, que brinca de aquí y brinca para acá, brinca para acá y brinca para acá. Y le dice al indio, mujer, ¿qué hacer? Dice ella, calentándote la cena.